Flash informativo, Flash informativo, bienvenido a su canal de noticias exclusivo, Información que cura. Muy buenos días tengan todos ustedes, estamos aquí en su programa, Información que cura, con su conductora favorita, Cindy Zabludowsky. En una de las noticias muy importantes, este mes se organizó un evento muy internacional, que es la velada de oración anual. Como saben, cada año la gente pertenece el Halloween como si fuera algo maravilloso, pero no es así, no es nada maravilloso. Nosotros festejamos Halloween, nada. En otras noticias tenemos un enlace con una conductora maravillosa, ella es Mariana Dóriga, y ella nos va a dar información de un gran evento que va a cambiar. Si tú eres mujer, va a cambiar tu vida de una manera sobrenatural. Ustedes que quieran un parteaguas en su vida, que quieran cambiar, que quieran renovarse. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, y la necia con sus propias manos la derriba. Así que vamos a tener un enlace, parece que está en línea, hubo un poquito de interferencia. Mariana, ¿estás ahí? Ella está volando en las instalaciones de Agua Viva. Sí, parece ser que ya está. Vamos contigo, Mariana. Sí, sí, gracias, Cindy. Gracias, estamos desde las instalaciones de Agua Viva en vivo. Y solamente para informarles que este próximo 15 y 16 de noviembre va a haber un encuentro para mujeres en este lugar. Si a usted está interesado, puede anotarse con Leti y poderle pedir toda la información que necesita. Le vamos a sugerir que por favor venga preparada, traigase el equipo necesario, cobijas, pijamas, todo. Y un corazón muy dispuesto porque la verdad se esperan grandes, grandes cosas y las expectativas al parecer son muy buenas. El clima aparentemente hasta hoy ha estado en perfectas condiciones y esperamos que para ese día esté mucho mejor. Hasta aquí con mi reporte, Cindy. Regresamos contigo al estudio porque hay preparado algo para saber más sobre este lugar. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Mariana. Bueno, pues como ven, va a ser un evento muy, muy increíble. Así que Mujeres de Vida y Familia, les estamos avisando con mucho tiempo. Por favor, no dejes de asistir este viernes 15 y 16 de noviembre a las 5 de la tarde. El día viernes vamos a estar esperándolos. Mariana dijo algo muy importante. Llévense un corazón dispuesto y el cepillo de dientes matutino. Bueno, pues hasta aquí mi reporte. Si no vas mujer, sería un pecado inmortal. Nos vemos al siguiente enlace. Buenos días.